A cada pieza le da su forma y dimensión exacta, para que al insertarlas calcen perfectas. Con la técnica de la taracea, José Luis Jiménez, artista en madera, elabora los tradicionales vargueños. Son muebles o cofres con muchos cajones pequeños, una herencia de la época colonial, cuando se usaba como caja fuerte. José Luis es uno de los tres artistas en madera que aún quedan en Quito, encargados de elaborar vargueños. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios, y bajo el estilo de la Escuela Quiteña, en sus 24 años de trayectoria ha elaborado 200 vargueños. Cada uno de los vargueños que yo construyo, cada uno de los vargueños que diseño, son únicos porque no se los vuelve a hacer repetitivamente. No utilizamos clavos, solo es ensamble. Inicia la selección de los materiales. Utiliza madera fina, bien trabajada y seca, aunque en algunos coloca también perla o hueso. Diseña, construye y pule. Los diseños donde yo los busco, en los retablos de Quito, en los museos de Quito. Dice que un vargueño es como un rompecabezas. Este, que a simple vista tiene seis cajones, en realidad alberga 24. Yo hice un vargueño, bueno, uno muy especial, lo que fue para el Papa Francisco, en el 2015. Ese vargueño lo construí con 27 cajones y de ahí he llegado a construir vargueños de casi 80, 85 cajones. José Luis tarde en elaborarlos, según la complejidad, desde una semana hasta dos o tres meses, dependiendo del modelo, la medida y el diseño. El costo puede ir de 80 dólares a 1,500. La mayoría de vargueños que yo he construido se han llevado al extranjero. A sus 40 años promete continuar el legado de sus maestros, ser custodio del patrimonio. Los más grandes tesoros y secretos guardados en las manos de la escuela quiteña.